Pero se ve súper, súper, este, José Andrea Desordenado. ¿Qué más se dice Alejandra? No, 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 no. La comida, entonces el pasaje. Que te dejen entrar nomás sería... Mamá creo que se quiere decir que se aleja. ¿Quién? Mamá. No, para que trabajes, pues. La fiebre se va a poner taco, ¿no? Ya está, ya estoy con taco. ¿A ver, fías más? ¿Por qué has dicho eso? Un gancho más, ¿no? Pense. Ella le da el pelo lacio y suelto. Está contestando a Alejandra. Le contestaré.